Música Ay, ay, ay Dímelo, mami, dímelo Ay, mi madre Se prendió la vaina Ay, mamá Ay, mamá Este es el clima que se está viviendo Dice gallo Dijo que el 2024 es él Dice gallo Dice gallo Dice gallo Dice gallo Dice gallo Dice gallo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.